Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex la tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella con me tienes hace rato Veniste programado en mi formato Se arrebató, me suelta todo Y en mi trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Le prendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinita en la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Le la tomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Ya, 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 ya Hace unos días me caí del cielo, tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, se tose, oyendo se le sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha En cantidad de llegada en la botella, el VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella, juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo, no tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario, son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario, tú no eres ella pero bella que me tienes hace rato Veniste a programar de mi formato, se arrebató, me suelta todo Y en Itaco, hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, se tose, oyendo se le sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinita en la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ve, podrame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Yo, 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 yo Que no ve, canso Ey Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegada en la botella El VIP, vía más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Veniste a programar de mi formato Se arrebató, me suelta todo Ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que ya esté cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinita en la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Me Di ... Borrón ... No, no visualo ... Bueno beat, canso essere Buona década ... Buona década ... Mi tusgrave manata ... Buona década ... Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, llenita todo Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinita la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen en su puritón Falla en el aire, hay humo y no es delicioso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ve el programa esta noche Que aunque sea mentira, quédeme La bella, baila, 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 baila La bella, baila, 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 baila Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella con me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo y ni trato Yo, hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinita la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya me toca, le encanta pasarse De la raya sin ropa se nota que le gusta la playa Le la tomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ve el programa esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Ya, 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 ya Que no lo vi, canso Ay Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ve el programa esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Tres cachas, marihuana, seto, sí Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegar en la botella El VIP, villa más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella con me tienes hace rato Viniste el programa de mí por mato Se arrebató, me sueltas todo He's such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Tell me when are you closer So, baby, come over I think we should give this love a try No, I'll be all right I'll be all right I'll be all right I'll be all right Rato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, jurame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Voyendo sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y no le hago así en los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socoque Si te corre, hacemos infinita en la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca el encanto